Apenas estamos a unas semanas para empezar a ver las novedades del 2024 pero hay muchas novedades del 2023 que ni siquiera han llegado todavía a las tiendas y algunas de esas novedades han levantado un poco de debate para saber si esas novedades realmente están mejorando algo o simplemente son un sacadineros para que acabemos cambiando de bicicletas Una de las novedades que más polvorera está levantando es el guiado de cables a través o bien de la dirección o bien de la potencia Esto, vamos, es una alegría para los mecánicos y lo digo en serio porque van a ganar mucha pasta cambiando esos cables ya que se van a tirar toda la mañana o toda la tarde para cambiar un maldito cable ¿Realmente esto soluciona algo? ¿No soluciona nada? Bueno, no soluciona nada, ¿vale? El cableado interior simplemente es algo estético No hay ninguna prueba de que una bicicleta que tenga el cableado interior sea más rápida o mecánicamente funcione mejor que una bicicleta que tenga el cableado exterior Así que estamos hablando de una medida estética que es ocultar los cables pero bueno, también está claro que el mountain bike tarde o temprano se va a cargar todos los cables de manera inalámbrica menos los de los frenos que bueno, que también lo van a meter por dentro Así que pensáis La siguiente novedad también está generando bastante debate y hablo de los cambios electrónicos ya que parece ser que no hay mucha diferencia entre un cambio electrónico y un cambio convencional de cable tope de gama Realmente cambian igual y todo es lo mismo La única diferencia que claro es que a la hora de montarlo es así Un cambio electrónico, pum pum, lo pones y se acabó No tienes que estar guiando cables por el interior ni nada Y te olvidas para siempre de cambiar cables o cambiar fundas porque siempre el cambio electrónico te va a funcionar perfectamente Aunque también tiene su hándicap es decir, que lo tienes que cargar tienes que estar siempre cerca de un enchufe Y si viajas mucho y sufres una avería tal vez no tengas una tienda a donde acudir y encontrar el respuesto que necesitas En cambio, los cambios convencionales también son más económicos porque un cable o una funda va a ser siempre más barato de conseguir que conseguir una batería o una pieza electrónica Y en caso de que viajes mucho por ejemplo, que te vayas por ahí a hacerte el camino de Santiago o por ejemplo, o te vayas a una carrera y se te rompe el cable solamente te tienes que acercar a una tienda para conseguir un cable que va a ser muy barato Los cambios electrónicos son sacadineros o realmente están mejorando algo La siguiente novedad son las suspensiones electrónicas que valen un pastizal valen tanto que valen casi más que una bicicleta propia bueno, que digo más, valen igual que una bicicleta Estamos con lo mismo que los cambios electrónicos tienen una batería hay que recargarlas y en caso de averías, preparar la cartera Pienso que a día de hoy al menos a día de hoy no hay tampoco ninguna diferencia entre una suspensión buena y una suspensión electrónica Es más, tampoco creo que a nivel amateur toquemos tanto las suspensiones ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que son un sacadineros o realmente esto es un buen avance para el mountain bike? La siguiente novedad son los flip chips Bueno, ya sé que no es una gran novedad pero en 2023 prácticamente todo lleva un flip chip para poder cambiar la geometría no le han puesto un flip chip al bidón de la bicicleta de milagro Nos ayuda a cambiar la geometría de la bicicleta Yo tuve dos bicicletas con flip y realmente en dos o tres años prácticamente cambiaría dos veces la geometría y no la cambiaría más pero claro, yo también sé que hay ciclistas que tienen días de bypass otro día se van a correr una marcha de mountain bike y otro día le da por ir a pedalear durante una semana a cruzar una provincia Entonces, para ese tipo de ciclista es perfecto pero para un ciclista medio que monte normalmente siempre en el mismo sitio y en el mismo terreno tal vez no le valga un del todo ¿Vale? Que era como en mi caso ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que son un buen avance para el mountain bike? ¿O simplemente son un sacadineros para que cambies la bicicleta? Otra de las novedades del 2023 que, bueno todas las bicicletas lo lleva o casi todas son los famosos compartimentos ya sé que no es una novedad pero volvemos a lo mismo este 2023 ha sido el boom de ello son estos compartimentos que van en el cuadro que lo abrimos y podemos meter lo que queramos la cámara el chubasquero el sándwich el bocata dinero el móvil todo lo que queramos dentro del cuadro de la bicicleta una cosa que tenemos que tener clara que todo lo que sea hacerle agujeros a un cuadro de carbono es restarle rigidez si le hacemos un compartimento le estamos quitando rigidez para compensar esa pérdida de rigidez hay que reforzar el cuadro por otro lado con lo cual aumentamos el peso del cuadro entonces sí que está guay sí que es cómodo poder meter ahí tu chubasquero y tus cosas pero tenemos que tener en cuenta que a raíz de eso se pierde rigidez en esa parte y se la compensan por otro lado consiguiendo que los cuadros al final sean un poco más pesados que si no llevasen esos agujeros vosotros pensáis que esto del compartimento va a seguir hacia adelante yo pienso que sí yo aquí me voy a mojar pienso que sí porque a los ciclistas nos gusta mucho llevar cada vez menos cosas encima de nosotros yo aquí no soy nadie aquí los que opináis son vosotros así que dejadme en los comentarios que pensáis de los compartimentos son una novedad guay del mountain bike o es simplemente un sacadineros para que cambies tu cuadro antiguo por el nuevo que es exactamente igual pero que tiene un compartimento otra de las novedades que hemos empezado a ver este año y yo pienso que para el 2024 vamos a ver más son estas bicicletas que están a medio camino entre una bici trail y una bicicleta de enduro hablo de estas bicicletas que sacan 150 de recorrido o 160 adelante con barras de 36 y atrás están entre 125 y 130 hablamos de bicicletas que en esa combinación consiguen unos pesos asombrosos de 12 o 13 kilos la idea de esta bicicleta es conseguir una bicicleta que sea super ágil subiendo que suba muy rápido y luego a la hora de bajar tengas ahí un buen mazacote delante y digas wow como traga esto que rigide tiene y que bien baja digamos que yo a esto lo llamo como subcategorías porque no sabes muy bien donde ponerla si ponerla en trail ponerla en duro ponerla en el monte entonces es algo que está ahí como en el medio si que es cierto que es una forma de crear otra necesidad otra otro tipo de bicicleta que diga ostras pues yo tengo esta y esta pues ahora quiero esta que está justo en medio de estas dos modalidades yo pienso que esto esto puede seguir hacia adelante pienso que sí creo que sí creo que estas bicicletas pueden seguir hacia adelante porque es un concepto bastante bueno están ofreciendo una bicicleta ligera con capacidades bajadoras con unas buenas capacidades bajadoras pero bueno no sé vosotros que opináis este tipo de bicicletas es un sacadineros para que termines comprándote una bicicleta que está en medio de dos categorías o simplemente esto sí que es un buen avance que dices como mola estas bicicletas que luego bajan kiticagas y traigo ahora la novedad que tal vez más polémica y más humo está levantando que son los famosos frenos Magura ABS se ha liado una parda en redes sociales y en todos los lados con estos frenos se supone que estos frenos van a mejorar nuestro riding nuestra frenada etc etc en zonas muy complicadas están tanto para bicicletas de ciudad que ahí es bastante lógico o es lo que pensamos la gran mayoría y luego están para mountain bike que ahí ya hay gente que dice que está guay gente que dice que eso es una locura que al final que donde queda el ciclista que no hace nada tal bueno deciros que estos frenos han llevado el premio a la mejor a la mejor innovación del 2023 ojo eh que le han dado el premiazo porque dicen que van kiticagas bueno yo tengo ganas de probarlos tengo ganas de verlos porque no puedo opinar sin probarlos a lo mejor luego los pruebas y vas bajando ahí un DH no se que y tiras de los dos frenos y la bicicleta no se bloquea y frena super bien no se no se esto habría que verlo habría que verlo de momento creo que no creo que todavía no ha llegado ninguna bicicleta con los frenos de Magura ABS pero van a llegar van a llegar y tarde o temprano en vuestra grupeta alguien va a llevar esos frenos y podréis verlo en directo y escuchar la opinión de vuestro compañero que pensáis de los frenos Magura ABS son un sacadineros o es el futuro de los frenos del mountain bike y acabamos con la gran novedad de este año o al menos no es que sea una gran novedad pero si es donde más componentes han aparecido donde más bicicletas han aparecido y donde más novedades y cosas hemos visto hablo de las bicicletas gravel estas que cada vez que dices bicicleta grave alguien pone un comentario como siguen así para inventar el mountain bike hablamos de estas bicicletas que ya bueno ya sabéis todos como son son bicicletas que son con cuadro rígido manillar curvo ancho pero con ruedas anchas y con tacos para poder pistear y tocar alguna senda que otra pero las bicicletas gravel han ido a más han empezado a sacar sistemas de suspensión muy muy básicos vale porque una bicicleta gravel no puede poner sistemas muy complicados porque si no pesaría demasiado pero sistemas que llevan elastómeros aprovechan la flexibilidad horquillas ojo Rosop ha sacado por ejemplo una horquilla para gravel con 80 milímetros que es lo que he llevado yo en los años 90 una horquilla de 80 milímetros y luego también han sacado potencias con elastómeros tijas con elastómeros pero últimamente estamos ya viendo gravels que ya llevan suspensión trasera suspensión delantera y tija pija tija telescópica así que realmente no tengo yo muy claro este concepto porque antes de que el gravel se pusiese de moda lo que hacía la gente era coger bicicletas de mountain bike antiguas y convertirlas en gravel creo que el gravel va a seguir tirando va a seguir tirando van a aumentar las ventas de gravel pero por qué pues mira básicamente es porque los ciclistas cada vez les gusta menos ir por la carretera por todos los atropellos que hay y lo peligroso que hay por carretera o sea pueden hacer sus entrenamientos por pista hacer kilómetros y kilómetros por pista entrenar el fondo estás en un ambiente natural y es un deporte que prácticamente cualquiera lo puede hacer porque ir por una pista de tierra pienso que no es muy peligroso y creo que el ciclista tiene la técnica o la capacidad de rodar por ella así que ojo ojo al grave que puede llegar incluso a pasar en ventas a las bicis de carretera os imagináis eso sería una locura bueno atentos al gravel de todas formas quiero que sabéis vuestra opinión dejadme en los comentarios pensáis que las bicicletas de gravel son un sacadineros para que te acabes comprando una bicicleta que no deja de ser una mountain bike con un manillar curvo o pensáis que es un buen avance y que esto lo va a petar a tope estas son las novedades 2023 que más jalio están levantando en las redes en los foros etc tal vez me haya dejado de alguna si me haya dejado de alguna pues me lo pones en los comentarios y dices oye Juan que te has dejado esta novedad que la está liando parda que tú crees que esto es bueno que esto es malo no sé ponedmelo en los comentarios porque a mí a veces se me va la pinza y no consigo poner todo lo que quiero en los vídeos como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por darle al play y nos vemos en las sendas y nos vemos